Me alegra poder enviar un saludo a todo el personal de Hogares Claré. Soy el padre Félix Martínez Lozano, misionero claretiano, y estoy en estos meses de julio y agosto visitando la provincia de Colombia, Venezuela. En estos días estoy en Medellín y hoy he tenido la oportunidad de poder conocer Hogares Claré, encontrarme con su equipo directivo, y quedo muy impresionado de la gran obra que supone esta fundación, por lo que implica de atención a los más desfavorecidos, a los más pobres, el acercamiento a la humanidad sufriente que está muchas veces en la calle, que está necesitada de una atención y de una ayuda muy concreta. Y bueno, pues yo les animo a seguir en esta tarea, que es una tarea verdaderamente loable e impagable. Creo que es una luz en medio de la oscuridad en la que muchas veces está nuestro mundo. He tenido la oportunidad en algunas visitas, en otras visitas que he hecho a otros lugares, de conocer algunas instituciones parecidas a estas, y bueno, pues sería estupendo poder contar con una interrelación, diríamos, un enriquecimiento mutuo, que ayudara a aprender cómo mejorar esta atención, esta cercanía, esta proximidad al más necesitado y al más pobre. Padre, desde su conocimiento, su experiencia, desde su posición, regálenos un mensaje de prevención para toda la comunidad colombiana, de prevención frente al consumo y frente a situaciones que están alineadas con el consumo, estas formas de ser o de comportamiento. Bueno, yo creo que sería muy deseable e importante que potenciáramos siempre los valores más importantes de la persona, que significa la salud, el deporte, todo aquello que ayuda a tener una vida sana, el contacto con la naturaleza, la espiritualidad, todo lo que ayuda a un compromiso, diríamos, de unidad, de poder hacer cosas juntos, que nos ayude a reconocer que existen otros valores que no nos repliegan sobre nosotros mismos y, bueno, pues muchas veces son también la causa de que haya personas que entren en esta dinámica de consumo que nos aísla y no solo nos aísla, sino que nos empobrece, pues como vemos en el testimonio de muchas personas.